No es lo mismo quien vaya a ganar el 20 de diciembre en Madrid. No es lo mismo Rajoy que Pedro Sánchez. En absoluto. Porque es verdad que queremos una España distinta. Y esto en Cataluña lo repetimos mucho. El problema no es España. El problema es el PP. Vamos a arreglar el problema. El problema es enviarles a casa. Queremos gobernar para que esta política de igualdad, de derechos entre hombres y mujeres, vuelva a estar en el corazón mismo, en el centro mismo de la política del gobierno, de la política del Estado, para luchar por la igualdad, para recuperar las políticas de igualdad. Para eso queremos gobernar. Para eso queremos gobernar. Para convertir la lucha contra la violencia de género en una lucha del Estado, de todos. Hay que echarles por salud, por decencia y por higiene democrática. Que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. No confiáis en los que traen una propuesta de renovación total y de cambio total como si fueran portadores de una buena nueva. Porque no es buena nueva, es mala nueva. No es buena nueva. Ustedes no tienen sangre azul, ni sangre naranja, ni sangre morada. Ustedes tienen sangre roja. Bendita casta la de los socialistas vascos, que en medio de la amenaza, de la agresión, del terror, de los asesinatos, nunca se rindieron hasta conseguir la paz y la libertad en este país. Decidlo con orgullo, con orgullo. Fuimos los socialistas, dos gobiernos socialistas. Banamos el terrorismo en este país. Solo hay un candidato comprometido con Euskadi. Solo uno que será respetuoso con el autogobierno y con nuestras competencias y nuestras singularidades. Solo Pedro Sánchez va a defender el autogobierno de Euskadi. Le pusimos en pie la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si hasta el final del terrorismo Tarrat tiene unas siglas que son las del PSOE. Frente a ese frente, anti-PSOE, a sacar la raza el orgullo socialista y a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. ¡A ganar las elecciones! ¡A ganar las elecciones!